Vivo en un pueblo, trabajo en un pueblo y no me resulta una opción ir a la universidad de manera presencial. En mi caso como viajo bastante y muchas veces los exámenes coinciden en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y concentraciones, pues la libertad también de poder hacer los exámenes cuando más o menos puedo. A veces cuando estás haciendo una formación online piensas que estás solo porque no tienes nada físico a lo que tenerte, pero no es así porque en la Universidad Isabel I tienes un tutor que te ayuda a solventar las dudas y te ayuda a solucionar los problemas que te van surgiendo. Facilidad, se resume casi todo en la facilidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son grados muy enfocados al ámbito profesional. Gracias por ver el video.